La situación en Ucrania no es otra. Políticos ucranianos visitan Bruselas para pedir más armas en su lucha contra los invasores rusos. Iván Fedorov, alcalde de la ciudad ocupada de Melitopol y miembro de la delegación, fue secuestrado el mes pasado por las tropas rusas y fue liberado días después gracias a un intercambio de prisioneros. Necesitamos el apoyo de la Unión Europea, en primer lugar el apoyo militar. Necesitamos armas, necesitamos cualquier equipo militar, asistencia, coches, camiones, todo lo posible, porque Ucrania puede detener esta agresión, esta guerra. Podemos ganar esta guerra y es importante para toda Europa, no solo para Ucrania. Ucrania solicitó la entrada a la Unión Europea tras el inicio de la guerra. Las autoridades ucranianas esperan que la plena adhesión sea posible en menos de una década. Ayer, el presidente Zelensky envió el cuestionario que se rellenó en un histórico corto tiempo, en una semana. Era así de grueso. Y se lo mandó al jefe de la misión de la Unión Europea en Kiev, que dijo que el procedimiento sería lo más breve posible. El Comité Europeo del Parlamento Ucraniano puede confirmar como representante que cumplimos más del 70% del acuerdo de asociación. Y nuestro camino, estoy segura, de que no será tan largo como el habitual de 10 años. Mientras la Comisión Europea prepara la sexta ronda de sanciones contra Rusia, los eurodiputados recuerdan que el Parlamento Europeo pide un embargo energético total a Rusia. Me gustaría recordar, embargo total, no parcial, para todas las fuentes, carbón, gas y petróleo. No solo una parte de ellas. No es el momento de hacer cálculos económicos. Este es un momento para una reacción política realmente inmediata contra Rusia. Porque Rusia es un agresor. El alcalde de Meritopol advirtió a países como Hungría y Bulgaria que rechacan el envío de armas a Ucrania, que si no apoyan a Ucrania, la guerra llegará a sus territorios.